Lo de la declaración del comandante de la región militar, los medios de información que no actúen con sensacionalismo, con amarillismo, lo que dijo el comandante de la región, cuidando que no se enfrenten los grupos. Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad.